Alexander, un cordial saludo para usted, muy amable, muchas gracias por permitirme este espacio, por permitirme contarle a las personas nuestro trabajo en el Senado de la República. Nosotros no paramos de trabajar, ni como representante, ni hemos parado de trabajar visitando las comunidades. Cada ocho días, muy temprano, a la madrugada salimos para un municipio, para un barrio, para algún departamento, trabajando, escuchando a las comunidades. Seguimos con la defensa de la industria textil, porque esta es la industria que más genera empleo en Colombia, después de la construcción. 1.800.000 empleos, en el Tolima cerca de 30.000 empleos, y hoy se está perdiendo un empleo por minuto. Entonces, eso nos tiene muy preocupados y es una alerta que le estamos poniendo al nuevo gobierno. Segundo, seguimos trabajando en el tema regional, con una agenda, la última defensa que hicimos fue el tema del aeropuerto Perales. Nosotros esperamos que en el presupuesto de la Nación queden los recursos para los instrumentos, para la ILS, que le permite a los aviones de más capacidad, que le permite a los aviones aterrizar cuando haya un tipo de bruma, de nubes, porque nuestro aeropuerto mantiene muy cerrado aquí en Ibagué, y queremos trabajar porque para General Desarrollo necesitamos el aeropuerto Perales. Hoy vemos con preocupación el tema del presupuesto de la Nación. Tiene un déficit de 25 billones. Miramos el presupuesto del sector agropecuario, tiende a disminuir, no va a quedar en 2 billones, no hay ni siquiera el 1% del presupuesto. No hemos encontrado los recursos para las vías terciarias. Entonces, si aquí queremos hablar de autonomía de las regiones, de fortalecimiento de los municipios, de las gobernaciones, pues eso no tiene que ser en discursos, sino también en resultados, y debe haberse reflejado en el presupuesto, con recursos, porque esto es con recursos. A nosotros nos han dicho que el turismo es el nuevo petróleo. Yo creo que es una apuesta importante para el país y para el departamento del Tolima. Pero cuando miramos el presupuesto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, no llega a un billón de pesos, no llega al 0,5% del presupuesto nacional. Uno creería a primera vista que esto es incoherente y que recursos van a haber muy pocos, y que tenemos que quitarnos también un poco y los tolimenses y los colombianos a ver la realidad de lo que está pasando y de lo que va a pasar, y de los recursos que van a llegar a nuestro departamento. Será nuestro propósito, y es nuestro propósito, que el departamento del Tolima se ha visualizado en el contexto nacional para el tema de recursos y para que nos tengan en cuenta en las políticas importantes de este nuevo gobierno, en sus estrategias, para que esas decisiones beneficien al Tolima. Se está hablando justamente, doctor Miguel, de un recorte en el presupuesto, de 220 mil millones, ¿qué tan ajustados es la realidad? ¿Cómo ve ese tema ahí en el Senado y empiezan las discusiones justamente en ese sentido? Estas son discusiones que se están dando hasta ahora en las comisiones económicas. Nosotros esperamos que cuando esté aprobado en las comisiones, pues el departamento del Tolima no sea afectado, no se ve afectado en los recursos. Es una tarea que nosotros estamos muy pendientes, que estamos haciendo para que el Tolima nos siga siendo más afectados de esta centralización tan grande que hay en este país. Doctor, ahorita, en el de fortalecer el tema industrial, el sector textil del Tolima ha sido bandera, el sector turístico, que muchos dicen que hay que apuntarle allí, pero Tolima tiene una vocación netamente agrícola, ¿no? Tenemos un Tolima, dice el Banco Agrario, que está pensado por el proyecto formular para justamente fortalecer el agro y sacar adelante los campesinos, las familias campesinas de Tolima, ¿no? Nosotros recorremos permanentemente los municipios, vamos a las veredas, hablamos con las personas y lo que le pide un campesino, lo que le pide es vías, las vías rurales, las vías terciarias. Nosotros, en cada discusión que tenemos con el ministro de Hacienda, en cada discusión que tenemos con el ministro de Agricultura, siempre le reclamamos, porque hoy las competencias, quien tiene la obligación hoy son los municipios, en Colombia, pero no tienen la plata. Un municipio tiene muchas obligaciones, pero no tienen los recursos, los recursos están a nivel nacional. Lo que nosotros vamos a proponer y estamos proponiendo es que el presupuesto nacional haya recursos para vías terciarias y vamos a incluir, y lo vamos a incluir en el plan de desarrollo para que sea ley de la República, para que sea ley de nuestro país, para que el sector agropecuario realmente se vea beneficiado, porque tal como está hoy el presupuesto, no tenemos que llamarnos engaños, no hay recursos para vías. A los campesinos les decimos, ustedes tienen que ser competitivos, porque Colombia ha firmado 14 tratados de libre comercio, ustedes tienen que prepararse para la gran apuesta de la apertura económica. Y miremos, el presupuesto que presentó el gobierno, habían 4 mil millones de pesos para transformación, uno dice, con eso no se transforma ni una finca. Entonces, es muy triste ese presupuesto que tiene el Ministerio de Agricultura. Nosotros estamos reclamando más recursos para el sector agropecuario. No es justo que ni siquiera el 1% del presupuesto de la Nación lo tenga el sector agropecuario en Colombia. Eso es lamentable. Entonces, no sé para dónde lleva la agricultura, el sector agropecuario de nuestro país, para dónde va.